Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban En aquel tiempo Jesús dijo Desde el principio al crearlos Dios los hizo mujer y hombre Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su esposa Y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos Sino una sola carne Por eso lo que Dios unió Que no los separe el hombre Su... 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 Y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti Te encontré al final del escalero En la guerra de mi vida, tú habías sido mi bandera Y te encontré, presentí cada día tu mirada, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Soy aquel que desde siempre esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura, no dudaba Si, 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 en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti Soy aquel que desde siempre esperaba Puedo admitir Puedo admitir Y ahora que estás aquí, veo el amor convertido en ti Y ahora que estás aquí, veo el amor Y ahora que estás aquí, veo el amor Y ahora que estás aquí, veo el amor